Ministerio del Interior Esta Subdirección Nacional de Investigaciones va a tener a su cargo comunidades operativas a las BAC, que son las brigadas anticriminales, que van a ser desplegadas en el territorio nacional donde existe la mayor incidencia de este delito. Tiene como misión específica combatir aquellos delitos que tienen que ver con el robo a personas en su primera fase y posteriormente vamos a ampliar nuestro campo de acción al robo a domicilios y locales comerciales. Existen alrededor de nueve provincias que van a recibir ya el contingente policial para enfrentar el robo a personas. En este caso es la zona 8, el distrito metropolitano de Guayaquil, la zona 9, el distrito metropolitano de Quito y distritos pertenecientes a las subzonas de Azoay, El Oro, Los Ríos, la subzona Guayas, Esmeraldas, Manaví, Loja. En este caso es el territorio donde mayor se concentra la incidencia del delito de robo a personas. Es una de las actividades comúnmente que se realizan en sitios como plazas, parques, avenidas, lugares de mayor concentración masiva de público. Esperamos contar con el mayor contingente posible de servidores policiales que nos permitan abarcar ya todo el territorio nacional en los próximos meses. Estamos concentrados en los 23 distritos de mayor incidencia, que son 23 que han sido establecidos por la Dirección General de Operaciones donde se concentra este delito. Tenemos dos metas fundamentales. La una es contribuir a la reducción de los delitos generados por el robo a personas y la segunda es procurar conjuntamente con los operadores de justicia a obtener sentencias en contra de las personas que están desarrollando esta actividad. El trabajo está orientado a eso, a cambiar esa lógica de la flagrancia por procesos de investigación que permitan ser más efectivos en el territorio. Nuestra fortaleza en este momento son alrededor de 50 oficiales y 250 agentes que vienen a conformar las unidades operativas que van a llevar la denominación de brigadas anticriminal, que son las BAC. El aporte del mando institucional es que el próximo año de un proceso de selección para policías judiciales se incorporen alrededor de 450 nuevos agentes a esto. Tenemos planificado tener una estructura de alrededor de 700 servidores policiales en todos sus grados y generando especialmente el aporte operativo a los procesos de investigación.